sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachisistinay graba nuevo tema desde prisión algo bastante impresionante algo que sólo lo pudo hacer el trapero urbano anuel doblea en aquellos tiempos cuando cumplió su condena de varios años en prisión y él cantaba y actuaba desde ahí pero esta vez la está haciendo tecachisistinay la segunda él va a sacar nuevo tema en estos días grabado desde la comisaría mi gente que realmente es algo bastante espeluznante bastante sorprendente ver este gran talento grabar desde la cárcel algo que es muy influente mi gente seguir buscando sus sueños mi gente es algo bastante hermoso tecachisistinay nunca dejará caer su meta y nunca dejará perder su gran sueño de ser uno de los mejores traperos como lo es anuel doblea ahora mismo que realmente es un es una persona de adorar por todo su talento y por toda su carrera que ha tenido y es más que sin menos preámbulos te dejaré el vídeo para que escuches este gran tema que tirará a la calle tecachisistinay grabado desde la cárcel república dominicana realmente mi gente invitándote que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo ahora te mostraré el vídeo clic